Buenas, ¿qué tal Eduardo? Hola Ezequiel, ¿me escuchas bien? Te escucho bien, ¿vos? Perfecto, perfecto. Bueno, estamos tú y yo, alguien más se conectó ahora. Entonces, ahí estaba superpizando ahí. Claro, sí, 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 sí. ¿Listo? ¿Todo bien? Cruz, Cruz. Mira, mira quién tengo aquí. Ahora lo tengo regulado. ¿Estás en la R? Estoy en la facultad, estamos en la facultad. ¿Cómo está Cruz? ¿Todo bien? ¿Estás en la facultad ahora? Sí. Están todos ahí. Ok, esta reunión se está grabando, ¿ok? Entonces, vamos a hacer, digamos que, un disclosure, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, sobre las 4 y 10, los niños se van conectando. Se van a esperar 10 minutos a que ellos se conecten. Bueno, 10 minutos. Y a las 4 y ya comenzamos. Porque la reunión queda grabada y entonces, el que no pueda asistir a la presentación, puede verlo en la, en la, en el soporte de, de la facultad de ciencias, que queda, queda el curso grabado ahí. Igual, si ustedes quieren, entrar a, a ver las presentaciones que hemos hecho, pueden entrar, yo les paso el link, y pueden revisar, ahí las presentaciones que hemos hecho del curso. Ya el curso, este sería, de las últimas presentaciones. La semana que viene, acá hay un curso de los IDEA, y voy a estar participando en el curso, y les deje, algunas tareas de los muchachos, que tienen ya capacidad para hacer, planeaciones por, por su cuenta, ¿no? Y entonces, esas tareas van a ser parte de la evaluación. Nos quedaría, esta conferencia, dos sesiones más, que van a ser, sesiones de trabajo individual. La semana que viene, una sesión más, donde yo haré como una, una conclusión del curso, y, y ya el 14, haremos la prueba final del curso. El curso comenzó, a principios de noviembre. Así que, así que fueron, fueron, fueron unas cuantas, unas cuantas sesiones. A noviembre o octubre, principio de octubre. Principio de octubre. Fue a principios de octubre, que empezó el curso. Porque en octubre, me hicieron el, el, el contrato acá, en la universidad. Entonces, así estamos. Perfecto. Buenísimo. Listo. Entonces, nada más, a las 4 y 10, te hago la presentación, tú lanzas tu pantalla, y, y ahí quedamos ahí, atentos a, a lo que nos van a enseñar. Vale, perfecto. Voy a dejar conectada también la, voy a conectar desde otro lugar, que es de la estación demo, hacia la, ya, listo. Listo, listo. web, lo que nos va a enseñar. Vamos a enseñar, a la, a la, a la, a la, a la a la. A la a la, a la. Gracias por ver el video 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 No lo veo Gracias por ver el video Ya que Sin hacer Sí, una pregunta Este planificador No, 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 no No, 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 no... Listo, listo No, 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 no... Les voy a mostrar Acá yo, no, 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 no... Y las herramientas Ya está hecho Es decir, no, 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 no... Pero, no, 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 no... No, 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 no... Esta zona Esta zona que estamos viendo acá Esta zona que estamos viendo acá no la veríamos Y tampoco la podríamos tratar Y también cuenta con un indicador de donde termina el mismo equipo Es decir, el borde donde puede entrar el paciente Que es esta línea que vamos a ver Este segundo círculo externo Si todo esto está ok Recién se nos habilitaría la pestaña de planificación Con esta ventana de planificación Ya es donde, con todo lo anterior listo, es que podríamos empezar a trabajar Acá es donde nos permite revisar Las mordazas que sean dinámicas o fijas La mordazas que vamos a utilizar para este caso Pitch y un factor de modulación Si lo que nos permite es hacer que Haya mayor o menor movimiento de las láminas durante el tratamiento En este caso, para hacer los cálculos más rápido Voy a seleccionar una optimización baja Pero para tratamientos de pacientes reales se utilizaría alta Que hace que tarde más tiempo, pero el resultado es mucho más preciso Para ser más simple, en este caso empezar a ver de qué se trata y cómo trabaja Voy a eliminar muchas de las constraciones que tengo acá cargadas Como ven, tenemos una pestaña superior Donde tenemos la prescripción que tiene el paciente En este caso tiene una prescripción de más o menos 180 centígrados por fracción Durante 28 fracciones La zona de los objetivos o targets En esta pestaña estamos cargando las lesiones que vamos a tratar En este paciente, para que veamos Lo que se va a tratar es ambas manos bilaterales Y un supraclavicular En esta pestaña de displays tenemos diferentes maneras de visualizar la información Dependiendo de lo que estemos haciendo nos puede acompañar más una u otra Y acá yo voy a dejar lo que serían las targets Mamá derecha, mamá izquierda y el supraclavicular derecha Estamos trabajando Y voy a eliminar el resto para que no se quede a confusión En la pestaña, en este recuadro ya del medio, tenemos los constraints de los órganos arriesgos Una de las primeras columnas que tenemos que coincide tanto en target como en órganos arriesgos Es la columna de overlap priority Es decir, a qué órgano le va a dar prioridad por encima de los otros Eso solo se da en los casos de overlap Es decir, si un órgano se está pisando con otro En esa zona de overlap Va a trabajar la función Que corresponda con el órgano con un menor número de overlap priority Para el caso de órganos reales No debería haber una unión Ya que son órganos físicamente separados Pero ya cuando uno empieza a agregar estructuras auxiliares para planificar Puede que se superpongan con órganos Y uno tiene que tener cuidado con este overlap priority que está trabajando Otra columna que tiene es si vamos a permitir que las atraviesen Esa estructura que tenemos Puede ser que nunca lo atraviese Que es permitirle que lo atraviese O solamente en los casos de salida Estas son opciones que nos dan para tener más versatilidad a la hora de trabajar Y uno los puede ir utilizando en función de que tanto riesgoso Es el órgano que tanto les quiere cuidar Yo voy a apagar ciertos Ciertos órganos Simplemente para que sea más fácil hacer el seguimiento De qué es lo que vamos a ir modificando Vamos a dejar solamente el corazón y los pulmones Les pildan directamente la columna de uso El sistema de planificación los deja de tener en cuenta Y de esa manera Por ejemplo uno está cargando a los targets Le está dando todos la misma importancia Esto es un valor relativo entre sí Así que si uno los modifica Va a estar un valor relativo entre cuál es el más grande y cuál es el más chico Te permite tener Vamos a exigir que te des una dosis máxima Qué tan importante es esa dosis máxima Un punto de prescripción Por ejemplo este caso es un 97% Y una dosis mínima En caso de que uno quiera ir controlando Aún más las dosis Podría ir agregando nuevos puntos de control Lo mismo sucede con los órganos a riesgo Uno puede ir agregando Otros puntos de control que quiera ir evaluando Pero por ahora vamos a dejar esto así como está Y vamos a darle play para ver cómo empieza a trabajar esto A medida que vaya calculando Vamos a tener Abajo a la derecha La zona de estadísticas Donde nos van a ir los valores de dosis Que se van generando Tanto mínimos como máximos Los valores Si queremos adquirir algún valor puntual Para algún órgano Podemos adquirirlo acá Por ejemplo Que quisiéramos evaluar para Un PTB Cuánto está recibiendo la dosis de prescripción Que es 50.2 Y ya nos da el valor directamente Inclusive podríamos colocar un valor de criterio Es decirle bueno Si ese valor está por encima del 95% Enfíldalo con verde Si está por debajo Dame una señal Y la información del plan reducida Para ir chequeándola En el caso de Lo cual es útil Para el momento de hacer un chequeo Sobre todo cruzado Con alguna otra cosa Yo voy a ajustar Acá arriba Las curvas de dosis Yo más que me atlumbro verla Que es así con este Con este gradiente Pero bueno Uno podría dejarlo solo en líneas O solo en gradiente Y seleccionar los colores Que le parezcan más adecuados Y con los que estén acostumbrados A trabajar en la clínica Como ven el software empieza a trabajar Empezamos a ver Acá las diferentes Curvas por ejemplo Cómo están dando los órganos Acá hay muchas flechas Que están solapadas No sé si llegan a ver Pero todos coinciden Con este valor de prescripción Que les dimos Estas flechas Representan los puntos O los constraints Que nosotros estamos exigiendo Al momento de planificar Hay algunos que los cumplen Muy bien Que serían por ejemplo Los valores de los targets Que es esta zona Y hay otros que no los está cumpliendo Pero esto no los cumple Porque no se les exigió Una importancia Con respecto al resto Por ejemplo El corazón tiene una importancia De 200 Frente a los pulmones Que tiene una importancia más baja Esto hace que Al ver todo esto Elija primero Tratar de cumplir el corazón Y luego va tratando de cubrir Los De cumplir los constraints De los pulmones Acá ya lo voy a pausar Y como ven Él empieza Ella te propone Una primera estructura de dosis Si uno Todo este cálculo Está hecho con Con Pencil Bean Y si uno quisiera Bueno, ok Estoy de acuerdo con esto Podría dar La dosis final Haciendo clic en Calcular dosis final Y acá ya se daría Un cálculo Que termina siendo En Monte Carlo Para tener la distribución Final de la dosis Que sería A partir de lo cual Te permite ya Luego de eso Exportar el plano Evaluarlo Y tenerlo listo Para el tratamiento Del paciente Ahí ya termina De calcular la dosis final Con Monte Carlo Ahora Ponemos a Algo interesante De este tipo De tipo Sobre todo A diferencia De los errores convencionales Es que El tiempo Te lo da en segundos No te lo da En unidades monitoras Como se acostumbra En este caso 784 segundos Tardado para Es lo que te Dice que va a ser El tiempo de Bimon Para dar esta mamá bilateral Con Axilo Supra Y con un único Te da un tiempo estimado De rotación de Gantry Que esto también es interesante De revisar Sobre todo si uno Está hablando de pacientes reales ¿No? Porque el Gantry Tiene una velocidad máxima La que puede tirar Y este número nunca puede ser Menor a 12 Si ya es menor a 12 Es porque el Gantry No puede cumplir Con el requerimiento mecánico El factor de modulación En este caso Es 2.8 Fíjense que Esto es un factor De cuánto están modulándose Las láminas Cuánto movimiento Que tienen En un principio Se le solicitó 3.4 Que es este valor Que tenemos acá Y eso se puede ir modificando Y lo que va a suceder Es que va a modificarse El tiempo Que está tardando En irradiarlo Y acaba con mucha más modulación Y la cantidad de reacciones Que se está realizando Entonces En este caso Tenemos pocos órganos Con los que estamos trabajando Solamente estamos usando Los pulmones Y el corazón El corazón Queda bastante bien Lo está estimando bastante Pero por ejemplo Acá vemos que Sobre todo en el pulmón El pulmón derecho Tenemos mucha dosis Que está ingresando Entonces Se puede ir trabajando Sobre todo Con las dosis máximas Por acá se le está 150 Se le puede ir exigiendo más Por ejemplo Vamos a ver qué sucedería Si En vez de 50 Yo le pediría 45 Vamos a ver Obviamente que Se va a enfriar bastante Y en caso De que no se enfriara Lo que se puede hacer Es ir aumentando la importancia Sobre todo La penalidad Porque esta es la importancia Del órgano Y Y Y esto es la importancia De la penalidad De la Dosis máxima Por ejemplo Será Vamos a ver Para este órgano particular Y Y Vamos a reiniciar La El cálculo de la Dosis De esta manera Uno va yendo y viniendo Vemos que las herramientas Son muy similares a los Al que Vemos en En otros En otros Que también hacen IMRT Constraint Dosis máxima Constraint en un punto Que puede ser un punto Al cincuenta por ciento Por ejemplo Para valorar una dosis Media O una dosis En particular Si no ya tiene Los Contraint O algún otro documento específico Con sus penalidades Una vez que uno va haciendo estos planes Tiene la posibilidad de guardarlos E ir evaluándolos En las pestañas de Acá Que es la pestaña de evaluación Siempre y cuando uno ya lo tenga calculados Para de esa manera poder compararlo Con versiones previas De lo que uno fue calculando En el caso digo bueno Llegué a una versión que me sirve La guardo Provo otra cosa Comparo para ver si estoy obteniendo Mejores resultados o no Y mientras Esto trabaja Uno puede ir teniendo Cuatro Hasta cuatro Pacientes distintos Abriendo En el caso Que uno puede Dejar esto corriendo Obviamente Y ponerse a trabajar En otros En otros planes Por ejemplo Acá Mientras Estamos viendo cómo va Y podemos ir tomando decisiones En función de lo que vamos viendo Para saber si más o menos Se empieza a cumplir Lo que le estamos diciendo Por ejemplo Por ejemplo Podemos ver Nosotros estamos exigiendo El loop r En esta pestaña de voice Podemos consultar al loop r Si queremos Para que sea visible Y luego Por ejemplo Cambiar el color Para que sea más Entonces Vemos cómo empieza a empujar la dosis hacia adentro En función de lo que nosotros le exigimos Tratando de cumplir Obviamente Como hay Muy poca distancia Entre lo que sería El blanco Y lo que es El pulmón No puede llegar A generar Ese salto tan grande De gradiente Pero Ya es un punto Donde uno bueno Empieza A trabajar con Con quizá Modificar Algunas estructuras Verlo con el médico Y ver cómo Cómo se puede resolver Y uno Ya llega Dice bueno Está Está dentro De todo ok Voy a pasar al cálculo final Dejando que termine de hacer la El cálculo de Monte Carlo Y una vez que está listo Puedo hacer la evaluación del plan La evaluación del plan Puedo hacer simplemente Una review Ya en este momento Es una pestaña más Segura En términos de que no tiene Métodos para modificar el plan Entonces La pestaña .1 Por ejemplo Lo mostraría un médico Puede revisarlo Podemos tener Los valores de dosis Solo que les decía Que si No puedo agregar Que la dosis Que quiero que el porcentaje Sea mayor A 95 A 95 Por ejemplo Y te dice que está ok Y lo podemos ver Lo mismo Uno podría ir cargándolo Con todos los Los criterios de dosis Estos criterios pueden guardar Ya puedes tenerlos listos Para Para los determinados Tipos de tratamientos Ya los tiene Determinados Y también puede hacer Una comparación Por ejemplo Que había ya Un plan hecho De este mismo paciente Que vemos que está Un poco más trabajado Entonces Vemos que la dosis En pulmón Se cuidó Bastante más También la dosis En hígado Y esto ya nos permite Tomar una decisión En función de Lo que vemos Que plan Más adecuado Para el paciente Sí Nosotros investigamos Comparaciones Entre los puntos también Que hemos inspeccionado Y el criterio de variación Que hay entre Una cobertura Y con la otra Esto es muy bien Ya que también te permite Sumar planes En el caso de que estés Mostrándolo con un tratamiento Que ya tuvo el paciente Y en el caso de que uno Quiera hacer un informe Podemos estar Puedes cerrando capturas Y luego generar un informe Para presentarlo Y identificar Por qué se eligió El determinado plan Para el paciente Hasta acá ¿Alguna pregunta? ¿Algo para acotar? Sí, Ezequiel Con respecto al plan Estabas comentando De que El cálculo Intermedio Se hacía con Pencil Bill Pero Cuando vi La pestaña Plan Information El algoritmo decía Convolution Superposition Convolution Superposition O sea Ese es un algoritmo Mucho más Tridimensional Que Pencil Bill Sí, sí, sí Perdón ¿Y cuándo es que hace El cálculo con Monte Carlo? Antes de enviarlo Al paciente Al tratamiento A la revisión O sea ¿En esta instancia Ya está hecho El cálculo con Monte Carlo O todavía no está hecho? Ya está hecho Ya está hecho Cuando ya se empiezan a calcular Las cuestiones Propias de la máquina Muy bien Es la manera que tiene de Resolver lo que sería de Tratamientos de tipo helicoidalos De manera similar Para tratamientos de tipo Directos Que serían tratamientos Donde uno elige Los ángulos Perfecto Vamos a cambiar la modalidad Por ejemplo A directa Obviamente se va a perder El cálculo que se hizo Y acá En plan Lo que te agrega Además de las zonas de audición Es la posibilidad De elegirlas Los ángulos Para una mama bilateral Es medio complicado Hacer este tipo De modalidades Pero si fuera una mama simple Por ejemplo Uno podría elegir Los ángulos típicos De tangencia del interno Tangencia del externo Y hacer una IMRT De tipo step and shoot Con esta modalidad Obviamente Step and shoot Pero con la camilla Que se mueve En cuanto a los Sistemas de optimización Con este tipo De modalidades Siguen siendo Es similar De esta parte De planificación En cuanto a los constraints Los índices De dosis Se manejan De la misma manera Estas son como Las dos modalidades Que tiene de realizar IMRP Este tipo de planificador Para el equipo de RAIS ¿Tienes alguna otra pregunta? Eduardo? ¿O otra cosa Te gustaría ver? No, destacar que escogiste Uno de De las situaciones Más complejas En radioterapia Que es la mama bilateral O sea, ya la mama La mama de por sí Es compleja Y cuando es bilateral La complejidad Por supuesto que Se duplica Entre la mama bilateral Y los pacientes De cabeza y cuello Cabeza y cuello Demandan mucho más Pero como la mama bilateral Es más Poco frecuente Generalmente Cuesta mucho más trabajo Hacer la mama bilateral Solo hacer Ese señal a mí Que se destaque Sí, sí Esto es por las características Mecánicas Que tiene el equipo Con esa versatilidad A la hora del cálculo Te permite entregar Dosis Con distribuciones Más complejas De una manera Bastante simple A la hora de planificarlo Y también a la hora De entregarlo Porque Al ser un único isocentro El paciente se posiciona Como cualquier paciente Te hace una imagen Y se trata De un solo tirón No hay que Ni mover al paciente En algún momento Ni tener riesgos De overlapping Sobre todo Que se suele producir Cuando uno tiene campos Extensos Eso lo hace mucho Hace que los tiempos En el búnker Sean mucho más cortos A la hora de hablar Por ejemplo De este tipo de tratamientos Que a través convencional Requerirían Todos esos centros Por ejemplo Esas son como Las principales características Que hay que tener en cuenta Quizá alguno tiene La posibilidad En algún momento De trabajar en un centro Con diferentes equipos Y está bueno saber Las facilidades Que tienen unos Frente a los otros Me parece interesante Para este tipo de casos Sobre todo Excelente Mis compañeros ¿Quieren acotar algo? No, no Para mí Quedó todo muy claro Si me escuchan Para mí todo quedó Muy claro La explicación que diste De las particularidades Que tiene el equipo en sí La geometría La geometría Por sobre todo Bueno Eso después refleja Probablemente En el planificador Algo que Que tú preguntabas Eduardo Es el tema Del planificador Que no se puede utilizar Para otros equipos Y es justamente Por esto Por la geometría Que tienen estos equipos Es muy particular Entonces El trabajo Con ese motor De cálculo O con un motor De cálculo Sino con esos parámetros De cálculo Que son específicos De estos equipos Que no tienen Otros aceleradores Pero Es un sistema Muy El planificador Digo Muy amigable Muy amigable Con el usuario Que te va Como mostró Ezequiel Te va guiando A través de todo el proceso Y como que hasta que no completes una etapa No te permite avanzar hacia la siguiente Con lo cual el usuario Como que va a estar seguro En cada momento En cada etapa En la que está Digamos Así que Es Digamos No tenemos Todos estos otros Parámetros Que mencionó Ezequiel Que son clásicos De la planificación En un acelerador Convencional Tenemos Unos nuevos Pero que bueno Son Bien específicos Y que cuando La persona Lo entiende Es muy fácil De manejarlo Además Existen muchas recomendaciones Como decía Mencionaba Ezequiel En el nuevo planificador En el nuevo Planificador no La nueva Forma de optimización El volo ultra Incluso estas cosas No tenemos en la demo Pero incluso estas cosas Son hasta Más Más fáciles Y hace Recomendaciones Para que el usuario Vaya más directo Hacia Hacia la planificación Más Óptima Sí Me llamó la atención Que En las prioridades Que daban Para las dosis Los valores eran bastante O sea El intervallo Era bastante amplio Y unas prioridades De ocho mil Y otras de uno Entonces ¿Cómo el planificador Tiene en cuenta eso? ¿Cuáles son las máximas Prioridades que puedes poner? El número Como número Puede llegar hasta Un millón Pero es relativo Pero es relativo O sea Por ejemplo Yo para planificar Uso de uno a diez Otras En otras Usan de cien A mi Pero es relativo El toma el máximo Y los divide por el persona Listo Listo En este caso Tenías ocho mil Contra uno Ocho mil en los PTB Y uno en los pulmones Claro Entonces Pero Los divide La prioridad de los PTB Aplica a los PTB Claro La de los órganos Aplica a los órganos Listo Y hace un proyecto Es como Como dices aquí En muchos Centros Utilizan valores Como muy altos Muy elevados Porque se acostumbraron De alguna forma Durante el entrenamiento O la primera persona Que lo hizo Lo enseñó así Entonces utilizan Números muy elevados Y otros utilizan Números muy bajos Pero esto Con Volo Ultra También cambió eso Esto En la nueva actualización Acryl Ya su número Lo bajó Incluso Viste que tenía Una importancia Para el órgano Y después Había una Para la dosis Esto en Volo Ultra También está como Más compacto Todo esto Y es como Es para hacer Que la experiencia Al usuario Sea Mucho más Fácil Y De entender Y de poder Ejecutar la planificación Sí Como una Manera en que Está trabajando A la hora de Trabajar su planificador Es que el tiempo Que pasa Entre que un Una persona que planifica Es principiante Y el punto En que está experta Se cae más corto De esa manera Empiezo a trabajar mucho Con algoritmos Que van aprendiendo De las mismas planificaciones Que se van haciendo Para ir dando Recomendaciones De qué es lo conveniente Qué valores Debería seleccionar En cada etapa Para colaborarle Que la persona Está planificando Algo que Quiero agregar Es que No recuerdo Si lo mencionó O si lo pasó Pero es que Precision también tiene La posibilidad De hacer planificaciones En simultáneo El software Tienes Tienes que mostrar La ventanita Ahí Así que Él lo puede mostrar Él lo dijo Que puedes tener Varias instancias a veces Pero sí Era esto Que uno puede ir calculando acá Si uno quiere Y luego abrir Un nuevo paciente Y seguir trabajando Sobre otra instancia Esa sería la No afecta No afecta El rendimiento Si uno va trabajando Con los diferentes planes Teniendo hasta cuatro sesiones Por vez que uno inicia Este software Muy bien ¿Tienen algún caso De tratamientos especiales Como el Total Body Radiation? ¿Algún ejemplo? Solo para mostrarlo Para que vean los muchachos Que se puede hacer Con este tipo de técnicas Si lo tienen Sí Por acá tiene que estar Este es un Bueno un caso de TMI ¿No? No estamos viendo los comentarios Ah Voy a compartir otro Perdón Ahí le Voy a empezar de compartir Bueno este es un caso de Irradiación de Un caso de TMI Que sería Una radiación de puerto entero Pero que solo se están irradiando La La médula Y vamos a La herramienta En este caso Se prescribieron Se prescribieron Se prescribieron Diez Greys Si me equivoco Sí Es una específica Entre ocho y once greys Lo que se le solicitó A toda la región De los órganos Voy a poner los colores Que al más me gustan Ponerle a la dosis de prescripción Naranja A un 107 Lo vamos a dejar en rojo Y el 95 En el 28 ¿Qué fraccionamiento utilizaron ahí? Dos fracciones, tres fracciones ¿Cómo fue? En este caso La prescripción La prescripción fue de Cinco fracciones Diez greys en total Diez greys por diez El tiempo estimado Para hacer Todo este tratamiento Es de 1400 segundos Que serían unos 15 minutos ¿No? Se ve que uno puede Sólo el scalp Sólo el cráneo óseo Todas las regiones óseas Se protegen Todo lo que es pulmones Con dosis Menores al 50% Todo lo que es riñones Se reen los dedos Y la pelvis ósea Sí, porque La idea era que Comentarles a los estudiantes De que Técnicas convencionales Que se hacían Con campos estáticos En búnkeres grandes A altas distancias Se pueden hacer acá Con tratamientos así helicoidales O secuencial También pueden hacerse Pero bueno, como ustedes tienen La capacidad De hacerlo helicoidal Queda mucho más Homogéneo Mucho más Fluida Fluida la administración Como uno puede calcularlo todo Como si fuera Como si fuera un solo campo ¿No? Que es lo que termina sucediendo No tenés problemas De overlapping Que es lo que se suele dar En naturales funcionales Que es cuando dos Campos se pueden unir Y no Y tenés ese riesgo De que se sumen Dos dosis de prescripción Acá no existe Uno toma la imagen De todo el paciente Que eso también es muy útil Porque Pues alinean a todo el paciente En una primera instancia Y después tratarlo entero Y Particularmente A diferencia No, obviamente De la De este tipo de tratamientos Que se hacían a A distancia Extendida Ya acá uno Tiene una tomografía Ya acá tiene un dibujo Tiene funciones de costo Realmente estás Haciendo una planificación Avanzada De este tipo de tratamientos Y no es No estás haciendo una planificación Basada en mediciones En aire Que luego lo pasas Una edición Una planificación Que es lo que Termina siendo más complejo Este tipo de procedimientos Una mejor protección De todos los órganos Tienes que irradicar Todo el exceso Como se hacía Con Con el tratamiento convencional Y Sí, ahí para destacar Justo lo que Como trabajar ese En la parte de los pulmones Si puedes ponerlo En los tratamientos Cuando hacemos Convencional No en este caso Pero en otros Hay que hacer protecciones De plomo Para lograr por ejemplo Una protección de pulmón Que acá Vemos como Todo lo que es La región ósea De todas las costillas Y Y la médula Y vemos como Prácticamente Lo que es hígado Y pulmón Tiene una dosis muy baja Esto es una de las grandes ventajas Que Tiene la técnica helicoidal Para este tipo de casos ¿No? Sí Destacar también Que Esto lo estamos haciendo Con un paciente Que está acostado En una camilla En una posición Cómoda En el caso de Este tipo de tratamientos Los pacientes que se lo realizan Son pacientes que Que llegan En un estadio Que no No son las mejores condiciones Y los tratamientos De distancia extendida Suelen tener que estar O parados O sobre una posición Bastante incómoda Y Terminan siendo tratamientos Mucho más largos ¿No? Porque sabemos que A medida que uno aumenta La distancia El rendimiento De nuestro equipo De las bajas Por lo tanto El tiempo Cada vez más grande Y es un riesgo Tener un paciente En ese estado Tanto tiempo Siendo tratado Con todo lo que lleva Y el movimiento Que lleva a tratar Un paciente Que viene Con una leucemia Y no solo Además de lo que dice A Ezequiel No solo De ese paciente Sino del tiempo De ocupación De la máquina Que también Suntimos muy elevados Con lo cual va a impactar En el resto De los pacientes Que tienen un servicio ¿No? No es un dato no menor Porque sabemos que Hay servicios Que cuentan Por ejemplo Un solo equipo Y tienen una carga De pacientes muy alta Que cuando Tenemos un paciente De este tipo Y tenemos que hacer Una planificación Que requiere mucho tiempo Esto nos va A impactar directamente En el resto De los pacientes Excelente Bueno Solo queda Agradecerles a ustedes Por su tiempo Por la excelente exposición Que dieron Del sistema ¿No? La idea Era que Los estudiantes Vieran Cómo se resolvía Por diferentes casas Comerciales Comerciales El problema De intensidad Modulada En este caso Es un equipo Que es más vertical Que es un equipo Que está dirigido A unas plataformas Que son muy específicas Son lo que se llaman Los tratamientos nobeles Que están incluidos En lo que es El campo pequeño Y todo lo que es El El TRS 483 Son Es una oportunidad Poder Ver Esta tecnología Y la experiencia Que ustedes Nos pueden brindar Esta tecnología Es un brochazo Es solamente una introducción Pero Permite Comparar Que al final Vamos a utilizar Un algoritmo De optimización Inversa Con unos Objetivos Y unas restricciones Con unas Importancias Que se le van a dar A esos Objetivos De optimización Y bueno Cada uno tiene unas herramientas Para Valorar Las distribuciones De dosis Y los cálculos Que se hacen Pero al final Es todo lo mismo Pero Visto de otro De otro punto De vista Normalmente Mil gracias Por vuestra ayuda Y por la atención Que nos dieron Y eso Gracias Bueno Muchas gracias a vos Eduardo Por la invitación Cualquier cosa Que después Cuando los chicos Vean esta charla Si tienen alguna consulta De cosas Pueden escribir Nos pueden escribir A Ya sea a mí O al mail que tenemos Te lo voy a dejar acá Comentado Sí Mándame una Un comentario O me mandas por whatsapp Y yo lo circulo con los muchachos Dale Sí, sí, mejor ¿Cuál cosa que les surge? O Que quieren saber más Acerca de algo en particular Que me escriban No hay ningún tipo de problema Estamos a la orden Para lo que sea Listo, excelente Muchas gracias Que tengamos un buen día Que tengamos un buen día Que tengamos un buen día Acercático